Porque la población siempre tiene que ser primero, el gobernador regional, ingeniero Javier Gallegos Barrientos, realizó una inspección inopinada a las instalaciones del hospital regional para supervisar in situ la atención que reciben los pacientes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El gobernador aprovechó la oportunidad para saludar a los químicos farmacéuticos por su día y resaltar la labor profesional que realizan en bien de la población. El día de hoy vine a hacer una visita de inspección, todo el tema administrativo, pero me encuentro con el doctor Marco y me dice, no, hoy día es un día muy importante para el hospital, me dice. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Me dice, no, hoy día tienen que quedarse para saludar a nuestros profesionales porque está de aniversario. Para mí es un honor estar aquí entre ustedes y qué gusto que estén celebrando su aniversario más, desde acá como gobernador y sobre todo como amigo, tengan en mí un amigo más para que ustedes puedan continuar y trabajar con mucha libertad. Espero que en esta gestión el doctor Marcos esté haciendo un trabajo totalmente abierto y sobre todo más humano porque el trato con los trabajadores, no solamente con los trabajadores sino con los pacientes, con todos, tiene que ser totalmente abierta y sobre todo debe haber mucho respeto y trato en cada uno de los trabajadores. Así que he hecho un alto para saludarles y felicitarles por su día. Sigan celebrando e interrumpido, creo, el café. Así que un feliz aniversario y un fuerte aplauso para ustedes. Gobierno Regional de ICA, el futuro es ahora.